No hay palabras para explicar que es el amor Pero puedo ver que en todo hay un toque de amor En el firmamento inmenso, en el viento y en el mar En la lluvia y en las flores hay un toque de amor El amor es dulce más que miel y amargo más que hiel Pero es amor El amor traspasa el corazón y te hace estremecer Así es el amor Yo no entiendo que es el amor Es como electricidad Como lluvia en la piel es un fuego que consume el corazón No hay forma de entender que es el amor Pero creo que los hombres fuimos creados por amor Hay amor en esos niños que en la calle ves jugar Hay amor en cada beso que a tus hijos sueles dar El amor prudente y loco es Te quita y te da Pero es amor El amor eterno y grande es Sublime como Dios Así es el amor Yo no comprendo que es el amor Puedes todo perdonar Puedes todo soportar Y a la vida entregar por amor Yo no comprendo que es el amor Yo no comprendo que es el amor Puedes todo perdonar Puedes todo soportar Y a la vida entregar por amor 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 Y a la vida entregar por amor